¡Hola chicos! ¡Feliz Navidad a todos! Si no les gusta el seguidor de los abril, este no es el video que usted tiene que ver. Bueno, empezamos. A mí me gustó señalazcas porque la verdad que me gustó que a esos chicos bastante como yo. Ahí está. Y me gustó porque también hicimos cortitos. La verdad que después, en la última clase, le dije a Lau, me gustaría haber hecho otro cortito más y mandártelo por Facebook. Pero, como hicimos toda una serie, ahí está. No, pudimos hacerla. Sí, mi Edito es loco. Bueno, sí. Entonces, la terminamos, creo. No me acuerdo. Sí, la terminamos. Sí, la terminamos. Sí, me gustó mucho la próxima Lau. Me gustó la próxima Lau. Ay, por cierto, no dije ni mi nombre ni en qué horario estoy yo en las clases. Yo soy Miguel. Y yo hago las clases todos los lunes. Porque, bueno... Encima, mami, el suelo de... Si quieren ponen un videito y lo vemos en el coso. Bueno, yo canto la idea y... Esto fue todo por aquí. No, 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 no Gracias.